Bueno, 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 amigos de YouTube, sean bienvenidos nuevamente, como siempre, a una entrega más de su casa, su canal, el mejor canal informativo, La Cocina Web. Y como siempre, Dariman, el único bonitillo que te informe. Vamos a esto, mi gente. Vamos al mambo. En el día de ayer, a nivel de redes sociales, se hizo tendencia la directora de comunicaciones y vocera de la presidencia, Milagros Germán, cariñosamente la diva. Esta se hizo viral, ya que había una rueda de prensa en el Palacio Nacional, y una de las periodistas le hizo una pregunta en torno a lo acontecido en el metro de Santo Domingo, República Dominicana, y en torno a lo que está con las nuevas normas implementadas del toque de queda y eso. Y ella, de una manera muy, muy típica de cantinflas, respondió. O sea, que en pocas palabras, estaba cantinfleando. Para los que no saben lo que es cantinflear o cantinfleando, es cuando usted habla mucho y no dice nada. Prácticamente, ella habló muchas cosas y no se le entendió. Su respuesta fue un tanto confusa y fue motivo de burlas, bueno, de críticas en las redes, un sinnúmero de comentarios. Y yo, de manera exclusiva, te voy a mostrar el video. El video que fue víctima de burlas y críticas en torno o en contra de la diva, Milagros Germán. Y yo quiero que tú me dejes tu opinión. Antes de recomendarles que se suscriban, que comenten, como siempre, es muy importante, denle like. Activa la campanita de las notificaciones para que estén pendientes y al tanto de todo lo que yo voy subiendo. Vamos a ver, vamos a poner esto pequeño mejor. Y vamos, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué se va a hacer en el caso del metro? ¿Se va a reducir todavía más el número de personas por vagones? En el caso del metro, el número... Eso no me lo esperaba. Usted sabe que durante esta semana hubo quejas por los usuarios y también por los directores del metro por la hora en la que se estaba cerrando. ¿Qué se va a hacer en este caso? Bueno, al tener tres horas más, una hora más de circulación, permite el flujo más rápido y un flujo mejor de los usuarios del metro y del transporte público, así como se está destinando autoridades para ayudar con la circulación en ambos espacios de circulación pública. La diva, la diva con el respeto que se merece, quiso abundar tanto en el tema que al final se volvió como espuma, mucha espuma y poco chocolate. Mucho respeto y cariño a la diva, de mí para ella, gloria nacional y toda la comunicación, pero aquí se le fue un poquito la guagua y les voy a leer uno de los cuantos comentarios que, que, bueno, lo que se puedan leer, que les dejaron en las redes. Bueno, ayer estaba pensando en la botella de vino que dejó por la mitad antes de ir a la rueda de prensa. Otro dice que no se tomó la pastilla. Otra, de vuelta a la escuelita. De haber improvisado todo, que todo en este país es improvisado. Y hasta ella sabe que eso es muy complicado. Da pena. La gallina turuleca puso un huevo. Ay, Dios mío. La gente sí es cruel. Eso, ya se le fue la guagua, mi gente. A cualquiera se le va el tiempo en un momento determinado hablando. Yo a veces estoy haciendo videos y no sé. A veces se me va lo que estoy hablando, por más que lo practico y sé y domino el tema. A veces se me va. Y eso, que yo puedo volver, borrar la grabación y volver a hacerlo, que no es como ella, que está en vivo, en una rueda de prensa, que si te equivocaste, ahí quedó plasmada. Yo me he equivocado muchísimo. Y después que subo el video, que lo estoy viendo en mi televisión, en mi celular, me doy cuenta que dije un disparate. Entonces, no la critiquen. Ella es un ser humano normal. La agarraron fuera de base. Quizás ella no estaba preparada para responder ese tema y quiso decir algo y no le salió bien. O, en el caso contrario, tenía demasiada información en tanto ese tema y no supo cómo expresarla. Yo creo que no es justo que le digan tantas cosas en las redes. Simple fue una equivocación. Y como humanos, cualquiera dice un disparate. Y la diva se le fue la guagua normal. Eso es normal de cualquier persona. Pero nada, mi gente, esto fue un pequeño video que se hizo viral. Y quise compartírselos a todos ustedes. Suscríbanse, comenta, compártenele, like, activa la campanita. Yo soy Darry Man, el único bonitillo al que te informa desde la cocina web. Yo soy Darry Man, el único bonitillo al que te informa desde la cocina web.